O no sé, pero deja que conteste también él, oiga, no sea envidioso, una y una. Trabajamos en un parque botánico y yo tengo 17 años y yo tengo 18. ¡Ay, sí están bien morridos! Oye, ¿y por qué no traes sombrero tú? No, hombre, ¿qué crees? Ay, le voy a quedar mal con el sombrero, se me... Cuando veníamos para el vuelo se me quedó en la camioneta. ¡Ay, yo te lo presto! Venía bien apurado. A ver si me queda... ¡Ay, Fleves, está muy joven para mí! ¡Beso, beso! ¡Beso! ¡Abracillo, abracillo! ¡Te merece un abrazo! ¡Un abrazo, un abrazo! ¡Ey, no, está muy joven para mí, está muy joven! ¡No, está bien! ¡Me gustan grandes! ¡Es colágeno! ¡Colágeno puro borra, colágeno! ¡No, me gustan grandes! ¡No, qué tiene, qué tiene! ¡A mí también, me gustan grandes, pero jóvenes también!